Hola chicos, soy el super teacher y bienvenido a tu clase de inglés Ok chicos, la clase de hoy es sobre Vegetables, miren, vamos a leer juntos Vegetables, muy bien Vegetables, miren como se escribe, se escribe vegetables Vegetables, se pronuncia vegetables Ok, vegetables, entonces, antes de empezar la clase voy a mostrarles una receta que ustedes van a poder hacer en sus casitas con la ayuda, obviamente con la ayuda de sus papitos y que van a poder hacer juntos con vegetables, con una verdura en específico vamos a ver que verdura es, vamos a descubrirla vamos a ver la receta chicos Ok, para esta receta vamos a necesitar Carrot, Milk Flour Butter Salt and Pepper Nutmeg Ok, lo que tienen que hacer es poner You put the butter Ponen la mantequilla en la sartén, la derriten Agregan la harina, the flour Remueven con su batidora de mano A fuego medio Lo van calentando hasta que tenga esa textura Luego le agregan leche, milk Luego lo revuelven de nuevo con su batidora de mano Y le agregan salt, nutmeg and pepper Sal, pimienta y nuez moscada Luego the most important ingredient Es la zanahoria, el más importante El ingrediente más importante, the carrot Ok, the carrot Y lo mueven Muy bien Ahora lo van a dejar reposar en un pireps Lo van a dejar reposar Y luego van a sacar con una cucharita Y van a hacer bolitas con su mano Previamente limpias Hacen su bolita Y lo pasan por pan rallado Ok, por pan rallado Lo pasan Luego por huevo Y al final Le van a, con la ayuda de su mamá Van a ponerlos en una bandeja Y luego lo van a poner en aceite Su mamita es la que tiene que hacer esta parte Lo ponen en aceite caliente Y empiezan a dorarlo A dorarlo, a dorarlo Y van sacando uno por uno chicos Y así van a poder tener ustedes Miren, sus enrolladitos Sus croquetas de zanahoria Súper nutritivos Perfecto, perfecto Ahora ya tienen una idea Después de la receta Vamos a empezar con la clase Miren, vamos a empezar Dice, nuestra primera verdura Que vamos a conocer el día de hoy Es la calabaza Se llama en inglés Calabaza se dice Pumpkin Pumpkin Repeat after me Repitan después de mí Pumpkin Pumpkin Very good Very good Muy bien chicos Calabaza se dice Pumpkin Very good Pumpkin Muy bien chiquitos Lindos Muy bien, entonces What color is the pumpkin? ¿Qué color? ¿De qué color es la calabaza? What color is the pumpkin? Color orange Color anaranjado Very good Muy bien chicos ¿Y cómo se llama esa verdura? Pumpkin Pumpkin Very good Muy bien Siguiente Tomato Tomato Repeat after me Repitan después de mí Tomato 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 Very good That tomato That tomato And what color is the tomato? That tomato is color red Very good Very good color red Muy bien chicos That tomato is color red Very good Very good Muy bien The next one Siguiente The eggplant The eggplant Repeat after me Repitan después de mí Eggplant Eggplant El eggplant es la berenjena chicos Se dice eggplant Eggplant Ok And what color is the eggplant? It's color purple Very good It's color purple Very good Muy bien chicos Look at this Miren esto The carrot The carrot ¿Cómo se pronuncia? Carrot Carrot The carrot And what color is the carrot? The carrot Is color orange Very good Color orange With Some parts With green Con unas partes de verde But more orange Pero más naranjado Very good Muy bien Entonces en abrir inglés Se dice Carrot Miren bien Miren bien Que son dos R's Miren Dos R's Ok Perfect Muy bien Ahora chicos It's time to see a video Vamos a ver un video Ok And we will play Vamos a jugar con el video Porque vamos a tener que descubrir Cuál es la fruta de la que se habla ¿Están listos para adivinar? Vamos entonces What is it? What is it? I don't know What is it? What is it? Hey, let's go What is it? What is it? Please show me Are you ready? One, two, three It's a pumpkin Great What is it? What is it? I don't know What is it? What is it? Hey, let's go What is it? What is it? Please show me Are you ready? One, two, three It's a tomato Cool What is it? What is it? I don't know What is it? What is it? Hey, let's go What is it? What is it? Please show me Are you ready? One, two, three It's an eggplant Good job Vegetables Yummy, yummy, yummy Vegetables Yummy, yummy, yummy Carrots Carrots Onions Onions Broccoli Broccoli Potatoes Potatoes Eggplants 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 Green peppers Green peppers Cucumbers Cucumbers Tomatoes Tomatoes Vegetables Yummy, yummy, yummy Vegetables Yummy, yummy, yummy Mushrooms 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 Corn Corn Sweet potatoes Sweet potatoes Lettuce Lettuce Beans 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 Pumpkin Pumpkin Green onions Green onions Asparagus 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 Vegetables Yummy, yummy, yummy Vegetables Yummy, yummy, yummy Vegetables Ok Ahora Después de jugar Vamos a tener The conversation Las conversaciones Ok Miren Ese es el ejemplo La persona A va a decir Hello, Gabriela Vamos a conversar Una persona con otra persona La primera persona va a decir Hello Por ejemplo, Gabriela Si es que la persona B se llama Gabriela La persona A va a decir Hello, Gabriela Ok Hello Y el nombre de tu amiga I like tomatoes Ahí van a decir una fruta Miren, I like tomatoes O pueden decir I like carrots O I like Eggplants Como gusten La fruta que más les haya gustado de hoy día La fruta que le van a agarrar Recuerden las frutas que hemos visto el día de hoy Tomato Eggplant Hemos visto carrot Hemos visto pumpkin Entonces ustedes van a elegir una Ok Y le van a llenar ahí Donde dice I like Y el espacio Ahí le van a poner Y luego la persona B va a responderle Hello Y el nombre de su compañera Y le va a decir otra verdura I like For example Por ejemplo I like carrots Ok Ahora Now It's your turn Es su turno Turno de ustedes Aquí está el modelo Lo que vamos a hacer en clase Es que voy a dividirlos en dos grupos Una persona va a hacer grupo A En parejas van a ser divididos Y una persona va a hacer grupo B Una persona va a preguntar por el A Y una persona va a responder por el B Now your homework Ahora su tarea Vamos a ver Vamos a ver que hay de tarea Miren de tarea muy sencillo chicos Lo que tienen que hacer es recortar cada fruta o cada verdura y ponerla en su cesta Y eso es todo Y eso es todo Y eso es todo Solo tienen que diferenciar cual es verdura y cual es fruta Y eso es todo chicos Thank you so much See you in the next video Goodbye Thank you